Guarne no es solo fique, también es tradición silletera, donde hermosos y coloridos cultivos de flores tienen lugar en la zona rural de este municipio. La vereda San Ignacio es precisamente cuna de silleteros y es quizá una de las que más participantes aporta al emblemático desfile cada año y Don Rodrigo es uno de ellos. La tradición de ser silleteros sea la tradicional, la monumental, la emblemática, la artística o la comercial, cada una de las silletas requiere de la pasión, el compromiso y el esfuerzo de estos silleteros pujantes. En un principio se tenía mucho temor, mucho temor porque pues ver los compañeros unos monstruos, unas silletas hermosísimas que bajaban al desfile y creíamos que en un momento no éramos capaces de por lo menos igualar semejantes trabajos hasta que un día nos atrevimos a dar ese paso. Antes participaba mi mamá con la silleta tradicional, decidimos cambiar un poco y nos lanzamos a hacer la silleta emblemática. Es la silleta que más logros realmente nos ha traído. Gracias a Dios hemos ocupado aquí en esta familia desde el primer puesto en la categoría hasta el quinto puesto, repitiendo tercero, finalista, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Se nos ha sido esquivo el tema del ganador absoluto, vamos a apostarle este año con la ayuda de a ver cómo nos va, pero nos ha ido muy bien realmente. No se concibe un silletero sin flores, por eso tener los mejores insumos es clave para la elaboración de estas obras de arte. Hortencias, claveles, siempre vivas, estatis, llamas, gladiolos y estrellas de Belén son las más tradicionales. Pues yo lo resumo en una palabra, nos preparamos todo un año precisamente para el desfile, porque es el evento magno, porque es una tradición que llevamos en el alma, porque nos apasiona lo que hacemos, y vivimos en función de las flores y la feria, ¿cierto? Y no, es una emoción, una satisfacción, además que es un reto cada año para nosotros que la siseta quede más bonita, entonces a eso nos dedicamos precisamente, es un orgullo, realmente. El orgullo que se siente en la voz de Don Rodrigo al hablar de las flores es notorio. Este, más que su trabajo, es su vida, y ese mismo amor que siente por ello, lo siente por esta tierra que lo vio nacer. Guarnes es una tierra de encanto, es como por ahí un tesoro por descubrir, hay un montón de cosas para conocer, está todo lo que es la cultura del pique, y si quieren ir a comer una buena trucha, pues creo que hay suficientes lugares hermosos que visitar, además de las fincas y seteras, todo el tema de gastronomía es impresionante, el tema de los alojamientos, entonces hay toda una infraestructura en torno al municipio, estamos listos, estamos preparados para recibirlos siempre con los brazos abiertos, y que sea esta la oportunidad para decirles pues que aquí la finca sisetera de la herida San Ignacio, estamos siempre listos a recibirlos, para que conozcan de primera mano nuestro trabajo, se tomen un buen chocolate y compartan con nosotros la tradición sisetera. Música 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 Música